...que desde niño siento por este país, por su capacidad para levantarse y trabajar. Yo sé, ecuatorianos, yo lo sé, nunca fui el candidato más convencional. Soy el primero en estar consciente de cada uno de mis defectos y asimismo soy el primero en tratar de corregirlos día a día. Sé también lo improbable que este día parecía para muchos, que en un momento dado todo esto parecía una batalla imposible, pero la verdad es que eso se debía en parte a que durante muchos años nuestros predecesores se encargaron de desfigurar nuestra reputación y nuestra historia de vida. Y lo mismo hicieron con muchos de los legisladores que están aquí sentados en esta Cámara. Como por ejemplo, a usted, señora Presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho algún día que un ex banquero y una lideresa indígena proveniente de la Amazonía llegarían a presidir al mismo tiempo estas dos funciones del Estado? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién se hubiera atrevido siquiera mencionarlo? Sin embargo, aquí estamos los dos, señora Presidenta. Aquí estamos los dos listos para servir y sobre todo ansiosos por trabajar en conjunto para bien del país. Ese es el asombroso poder que nos da la democracia a quienes sí creemos en ella. El poder para desafiar las mismísimas nociones de lo que puede ser posible. El poder para no conformarnos con la realidad sino moldearla con nuestra voluntad. Es el poder para lograr lo que hasta hace pocas semanas nadie se hubiera atrevido a imaginar. Pues bueno, es la hora de atreverse. Hoy es una realidad concreta que abre un mundo nuevo de posibilidades y oportunidades para nuestro pueblo. Abracémosla. Aprovechémoslas. Hagan que este sea el momento que todos hemos buscado. El momento en que no nos equivocamos. El momento en que cambiamos de verdad. Esto no es un error. Esto no es ingobernabilidad. Esto es al contrario una invitación a seguirnos descubriendo. A continuar por un camino nuevo abierto ante nosotros listo para ser explorado un camino que otros aferrados al miedo y la división ni siquiera se atrevieron a pisar. Esto es conquistar nuevos territorios de paz convivencia y prosperidad. Es aventurarnos hacia un nuevo destino de un nuevo tiempo. Es sacudirnos de las taras del pasado y al hacerlo atrevernos a ser otro país. Aquí y ahora desde este mismo momento desde este mismo instante señora presidenta de la Asamblea Nacional honorables asambleístas ecuatorianos todos. Esto es lograrlo inimaginable. Esto es hacer historia. Atrevámonos ecuatorianos a cambiar. Por último. por último invocando una vez más las palabras de Roldós concluyo este mensaje mi poder en la constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano que viva un Ecuador republicano por siempre para siempre que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos los ecuatorianos. Un abrazo a todos los presentes en esta ceremonia. Muchas gracias. Gracias.